Victoria Manetti, México DF Que notaba un gran dolor en el muslo Y la parte posterior del brazo Durante el trayecto entré en coma Y estuve así los próximos 5 días Me desperté un jueves 14 de mayo En un hospital, estaba confuso No entendía que hacía ahí Hasta que vi mi cuerpo, estaba lleno de parches Y de vías para introducir la medicación No voy a mentir, me asusté un poco Giré la cabeza y vi a una enfermera Ella al verme, por fin despierto, me dijo Buenos días Alberto, ¿qué tal te encuentras? Me quedé sorprendido Alberto, ahí fue cuando me di cuenta De que no recordaba nada Ni de lo que había sucedido, ni de quién era Antes de preguntar a la chica Continuó diciendo ella No te preocupes si no recordas nada Es normal, has pasado muchos días en coma Poco a poco irás recuperando la memoria Alberto, siento decirte que has sido víctima de un tiroteo Mientras estabas terminando uno de tus famosos reportajes En el centro de la Ciudad de México Recibiste dos disparos Uno en la pierna y otro en el brazo Entiendo que te cueste creerlo Pero esa es la razón por la que estás aquí Te dejo un rato para que puedas procesarlo todo No lo podía creer En un superviviente de un tiroteo Y famoso reportero La curiosidad pudo conmigo Así que cogí el ordenador que había en mi mesa E intenté buscar más datos sobre quién era Tras el rato de búsqueda Encontré algo de información Me llamaba Alberto Escorcia Era un periodista que se hizo conocido en 2017 Tras revelar operaciones con bots en redes sociales Que incitaron a una serie de disturbios en el país Por parte del gobierno Aspirar a altos cargos del Estado Filtrar escuchas ilegales Denunciar la manipulación durante los procesos electorales Etcétera Mi mujer se llamaba Sheila García Y era fotógrafa de la misma editorial En la que yo trabajaba Había sido asesinada por el gobierno de izquierdas En otro de sus atentados contra los periodistas Justo dos semanas antes del mío A leer aquel artículo Miles de recuerdos me volvieron la cabeza Siempre había sido amenazada de muerte por el gobierno Me refugié en España y en Costa Rica Durante una temporada Para poder seguir con mi investigación Tras el asesinato de mi mujer Volví a México Para acabar lo que empecé Y por fin derrotar este gobierno corrupto Al salir del hospital Varios compañeros vinieron a visitarme Y me dijeron que la situación Tras mi accidente estaba mucho peor que antes Durante esos días habían sido asesinados Otros sitios periodistas más Y que debía abandonar mi puesto y ir de nuevo Pero esta vez lo tenía claro Que no era una opción Tras varios días descansando en casa Me armé de valor y decidí volver a la oficina Al salir del aportamiento Todo parecía igual No entendía por qué la gente Podía seguir viviendo con sus vidas tan tranquilas Sabiendo que su propio gobierno Estaba asesinando a todo Quien revelé algo de sus trapos sucios Llegué al coche Y al girar la llave para arrancarlo Me di cuenta de que no había gasolina Por lo que tuve que ir en metro Al salir de la estación me dirigí al edificio de oficinas Del Universal Fui a abrir la puerta de este Pero me dio un pinchazo enorme en el brazo Intentar levantarlo Una de las personas que tenía a mi lado Me preguntó si me encontraba bien A lo que respondí si riéndome Por un momento me había olvidado De que hace poco más de una semana Había sufrido un disparo Justo antes de entrar por fin a la surcursal El mismo hombre de antes me dijo Esta vez no escaparás No entendía qué quería decir Hasta que noté como una bala Traspasaba mi pecho Me desplomé de inmediato en el suelo Toda la gente que había alrededor Se acercó apresuradamente A intentar salvarme Pero lo único que podía ver Era como aquel hombre corría Para no dejar rastro Sabía que esta vez no sobreviviría Estaba demasiado débil Y no podía más Recuerdo escuchar alguna voz gritar Pero solamente pensaba En que todo lo que había conseguido Había estampado uno de los mayores delitos Del gobierno Y estoy seguro De que gracias a mi artículo Animé a muchos otros periodistas A hacer lo mismo Por lo que pude irme en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!